Bienvenidos a este nuevo video Y en esta ocasión como pueden ver en el titulo Hoy estamos celebrando el dia de la comunidad de Spyro Y una disculpa si estoy subiendo este video super tarde Pero pues vaya Me quede dormido y no pude terminar a tiempo este mod Pero bueno El mod se trata de reemplazar El modelo de Polar Ya sabemos que Polar solamente aparece en un nivel Pero por fin lo pudimos cambiar por Spyro Si bien ya sabemos que anteriormente Habian sacado un mod En donde cambiaban a Polar por el Rayo McQueen Pero el modelo era estático No pasaba nada más Simplemente se movía aunque se veía bien Pero nada más hasta ahí Y ahora logré cambiar el modelo de Polar Por un Spyro que me parece que es el Spyro de A Hero's Tale Déjenme decirle que no porque lo haya hecho yo Quiero decir que quedó super bien Pero tuve varias dificultades en lo que lo estuve haciendo Pero quedó bien Porque sus cuatro patitas se mueven bien Si parece que va corriendo Aunque no tengo mucho gameplay Porque ya saben que solamente aparece en una sola Pues una sola parte Pero les puedo estar poniendo unas imágenes De como se ven las animaciones dentro de Blender Y se ven exactamente igual dentro del juego De igual manera cuesta mucho trabajo grabar o capturar a Spyro o a Polar Corriendo dentro del nivel Ya que como son partes que están llenas de obstáculos Te puedes morir y ni siquiera va a quedar pues muy bien la toma Pero bueno aquí lo pueden estar viendo con las diferentes animaciones que tiene De igual manera les digo una disculpa por no haberlo subido a tiempo Anoche se me pasó, me quedé dormido Hoy desperté super tarde Y bueno Por eso este video Y así super rapidísimo También porque Como les digo No tengo o no tenía otra cosa preparada para ahorita Para el día de la comunidad de Spyro Si de por sí ya saben que ya estoy subiendo Un video Un día sí Un día no Un día sí y un día no Por el motivo de que ya casi no hay cosas nuevas Ya tardan mucho en sacar cosas nuevas Sobre los mods Entonces ahorita estoy trabajando ya otra vez Sobre creaciones mías Sobre cosas mías Dentro de los mods de Crash 4 Pues para seguir teniendo contenido ¿Vale? Entonces por ahora Yo creo que esto sería todo Ya saben que la descarga la pueden encontrar en la descripción Y pues nada No se olviden de like Favorito suscribirse Comentar Y esto fue super rapidísimo Nos vemos en próximos videos Recuerden que ya casi llegamos a los 50 mil suscriptores Y cuando lleguemos pues tenemos una encuesta en el canal Por ahí busquenla Es la publicación antepasada En donde van a poder votar que quieren Pero probablemente sea el directo de 12 horas De puro Crash Nsane Trilogy Y Crash 4 12 horas en vivo Ahora sí nos vemos Hasta la próxima Yo fui Shane y Zik Cuchao